Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Remusis Espera antes de empezar, por cierto tengo un catarrazo de laverno No me engañeros, estoy un poco, ahora sí que sí, un poco aparte de oscuras Un poco constipado Pero bueno gente, como cada semana tenemos ofertas de Eneva Grande Eneva Ya que tenemos un 10% de descuento extra en algunos productos Como por ejemplo en esta tarjeta Playstation Network de 30€ Que serían en este caso 27€ Pero bueno, si igualmente elegimos la opción más barata En este caso sería por 25€ Nos saldría una tarjeta de 30€ a 25€ Pero si encima de todo esto le pones el código de descuento NOB714, que en este caso es Noviembre 714 Vale, le damos a aplicar Y de 24,90 se nos queda en 22,41€ Bueno, una tarjeta de 30€ nos habríamos ahorrado 7,59€ Si no son malos cálculos, pero bueno, también tenéis muchísimas más ofertas En Eneva, ya que en Eneva hay de todo prácticamente Tanto juegos en físico como en digital Y de hecho en muchos de estos juegos en físico hay envíos gratis Así que, amigos, aprovechen Gente, una cosita Mira gente, si en lugar de poner la cámara Así, la ponga así, ¿qué os parece? Sería rarísimo, ¿verdad? Os parecería raro que estuviera invertida Y así puedo poner la cámara en otro lado, ¿sabes? Aquí, o sea, justamente aquí Para que se vea Y además así se vería, creo que Que un poquito todo, o sea, por ejemplo Se vería en el tema de las muertes Ah, perdón, vale Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas Claro, te has acostumbrado a que se me vea justo de... Claro Hola a todos, bienvenido Hola, ¿te gusta el croma? No O sea, de hecho es algo que no... O sea, queda profesional y tal Pero me gusta que se vea también en el cuarto Cositas así, se ve esta guay Por fin, bueno, es el otro Si es el mismo, gente Si es el mismo perfil Lo que vosotros lo veis al revés O es que, por ejemplo Johnny, me levanto la mano ¿Qué mano es esta? Vosotros vais a pensar que es la izquierda, ¿verdad? Porque si yo me pongo de espalda Claro, es que yo me pongo de espalda Y claro, vais a pensar que es la izquierda Pero no Izquierda Pero no es la izquierda Es la derecha O sea, esta mano Es la derecha ¿Sabes? Porque al haberse invertido Pues eso Va a ser lo raro Voy a probar ahí La verdad, voy a probar ahí A ver qué tal Obviamente, cuando yo vaya a enseñar cosas Por ejemplo, esto de aquí Vais a ver al revés ¿Sabes? Cuando yo vaya a enseñaros algo O sea, os vaya a enseñaros algo Vais a ver al revés O sea, claro Es lo malo, tío De hecho, menos 13 lo que hizo Fue que se... Como tenía una taza Y la taza ponía menos 13 Y todo guay y tal Lo que hizo fue ponerlo invertido En la taza La taza la hizo al revés O sea, en persona La ves al revés Pero en el... En este siempre proyecto Y todo, gente Está todo, todo Todo, obviamente está todo Todo al revés Está todo invertido Es que me gusta La verdad, porque Si no, aquí estaría veniendo para afuera Para allá Y me gusta como que esté Centrado en todo esto ¿Sabes? Vamos a quedar así mientras Vale, a ver qué tal ¿Qué he dicho? No meteré a nada Lo siento No sé qué he dicho Cambio ese tap Por la revés Joder, en serio Más fácil cambiar la cámara La verdad Pues voy a tener que cambiar todo Buenas tardes, amigo Buenas tardes Que tenga una Twitch Vale Dale 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 Limpio, vale Y bajando Tenemos una class Justamente de pin Uy, que es reen Buena mía Es reen Ah, vale Solo sueño por el abajo Si, está ahí Arriba está No sé Espera No te muevas, vale No te muevas Vale O sea, reen Yo no me acuerdo ¿Me quedo aquí o...? Muerta, muerta Vale Voy a paseando No te muevas De atrás, de atrás uno Me parece Esto es loco Mamá, que lo ha parido Mamá, que lo ha parido Uy, que división Se me ha dado Te están diciendo Que cuando era la serie Con Furro Ah Es que tengo varias Furro Tengo varias series Para hacer contigo Bueno, contigo Y con más gente Una sería La del Rey Museums Academy Ah, ah Que Furro es una persona Si Yo ya te estaba imaginando Disfrazado de Furro ¿Qué coño tiene que ver? Y ya ha fumado ¿Eh? Ya ha fumado Ahí te lo No No, no Perdón No, perdón No, no No, cariño Vaya Que sí Que Furro es una persona De hecho está aquí Muchachos que está conmigo Es que me recuerda Mucho Pablito Y además le veo Con muchísimas ganas De aprender y jugar Y eso dije Y vamos a hacer dos series Una es El RS Academy Que va a ser como una serie Yo enseñándolo a él Como tal ¿Vale? O sea Más como si estuviéramos aquí Pero yo ¿Cómo era? Hosteándolo Bueno Viéndolo ¿Vale? Expectándolo ¿Vale? Yo viéndolo Y es así Le enseño Y error tal y cual Y otra serie Es justamente Para Ranked Pero eso va a ser Con más personas ¿Vale? Sería hacer un equipo ¿Vale? Estilo TGD TGD Si TGD Estilo Counter Strike Lo que hizo Stax Con todos ¿Vale? Que si Con Flipping Con Black Con Con Samant Tío Si horrible para los nombres Son horrible para los nombres La verdad Y eso Y hacer un equipo Y bueno Pues pues Jugar Ranked Y empezaría todo a pesar No, no Tiene muy buena O sea Me penecae muy bien Furro Ya eso he dicho muchas veces Yo pensando Ya estoy imaginando Dislojado de Furro De Furro Claro Y yo Madre mía Lo que tiene que hacer Por el dinero Lo que tiene que hacer Para pagar la hipoteca Joder mía Literal Vamos a entrar para aquí ¿Vale Furro? Mucho ojito Toda la mierda Dame un segundillo Tenemos un tío ¿Vale? Quédate quieto No te muevas Quédate quieto Sí Aparte de ranas Vale Si tira Enchufamos Conmigo Clash Vale Tengo humo No, no tire Está detrás del biombo ¿Verdad Furro? No sé Yo lo he visto Mientras ir para adentro Vale Pues te lo escudo Y entra Y bloqueas la puerta ¿Vale? Aquí Estoy aquí Vale Párate ahí Vale Me vas a tener que cubrir Esta puerta Vale Pues ve tirando Para adelante Furro Me ha dicho mi hermano Que eres muy bueno Ah Muchas gracias Yo es que soy muy bueno Con la gente Ah, sí Hostia Uy, va Ah, no lo había visto Puta madre Wey ¿Se imaginan A menos de Furro? Yo no, gente Yo no me lo imagino De favor Me falta Vamos Puta, clase Tío Que más faltos son Queda uno Qué pena Qué pena, eh Tío No me voy a querer Aguanta 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 Tiene que estar aquí ¿Vale? Está detrás de la pared Sí, sí Está ahí Muy buena Buena Joder Es que esta ya no me tiene un poquito de bala Es una cosa a la que no me gusta nada más Gente, pues porque se ha encargado a clase Se dejó de morir Sí, sí No hay menos ¿Tiene algo que ver la configuración con controlar el acceso de tu arma? Sí Pero obviamente a nivel de sensibilidad Si tienes una sensibilidad que no estás acostumbrada a ella Pues vas a controlar de puta pena, ¿sabes? Y obviamente eso no tiene nada que ver con que sean muy altas o muy bajas sensibilidades Porque yo, por ejemplo, tengo una sensibilidad muy alta Bueno, muy alta Creo que está aquí la doña que tiene una sensibilidad que es en plan Creo que juega 2500 de pace Una locura No sé, pero es que yo como menos sensibilidad no sé jugar, niños Bueno Bueno, no sé jugar ni con mucha ni con poca Pero con poca menos Me pongo nerviosa Por eso digo, gente O sea, muchas veces Vosotros no pensáis que el tema de No, no, es que estoy muy tocado Joder, es que aunque tengas uno de vida Puedes hacer lo mismo que si tuvieras a 100, ¿sabes? Da igual Que la gente se me dice No, es que estoy muy tocado Literalmente puedes hacer lo mismo O sea, obviamente te van a escupir o te van a superar y vas a morir Pero bueno A ver, eso Prefiero que no se me gusta de furro Es realmente de más bicho Furro Sí, furro es animal No, furro van de zorritos Bueno, furro... A ver, zorritos no da esa cosa Pero furro es un animal como tal Furro... Ahí va, esto nunca se cierra, tío Y menos aquí Ahí la ha jugado Sí, me ha subido el tiempo la cara Yo juego 3.500 y voy de 10 Probablemente... No, no, al final es costumbre Tío, esto es una caga cerrarlo Pero no pasa nada Es que se nota el pin, ¿eh? ¿Ves? Hemos subido todo de pin O sea, nos ha subido Yo de nada más tengo 40, 50 Y de hecho ha sido matar al dron Ha muerto y... Y lo he notado, vale ¿De qué era tu disfrazita? ¿De qué, perdón? ¿Tu disfrazita no vale? ¿De qué? Tengo... No sé Me he disfrazado de pollo Me he disfrazado de unicornio Ah, pero era de unicornio, ¿no? El que... Posiblemente, sí ¿El rosa? Sí Pues unicornio lo he visto Sí Este también se considera furro, ¿no? Hay montaño, por este lado Va a enseñar a la dueña No lo quiero sentir Vale Lo del mostrar tú es esto Es en las opciones de privacidad Esto de momento está en PC solo, ¿vale? De modo trim Vale, que tiene mucho para ver ese Yo no sé uno de los que me haría Muy bien Porque ya me acostumbro Pasillo El melocornio De hecho, ese disfraz me lo regaló Ubisoft, gente Que fue por el tema de Rainbow Six Magic Lo tiran ellos El de... Sí, sí Porque hubo un evento Me tiran un evento Ah, eso es un pasillo, ¿eh? Ok, aguantas ahí, aguantas ahí Lo que podáis Sledge en torre Sí, no Es verdad, sí Es que, joder No es coña Pero los disfraces de primadas son guapos Son disfraces que en verdad son pijamas, ¿eh? Ahí es el de los que siempre El furro... Voy a buscarlo en internet El furro... La convención esta de furro Son todos zorros No son de animales varios Yo creo, ¿no? Yo creo que sí El furro... 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 Eh, no sé... He matado a... Sigue, 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 sigue... Sigue, sigue... Sigue, sigue... Bueno, buenísimo... Vale, imprensa ahí me fuera, pues Otro mazo al fondo, tío Vale... Uh, está no me he olvidado, ok Un choclo, pero todo zorro A ver... Mmm, me da bastante grima, es verdad, ¿eh? Si, da mucho mal rollo, ¿eh? Yo... Prefiero que no tengáis frases de furro Es que como te da de furro... No sé... Es que te empiezas a pegar un poco en cosas Es raro... Y ya como empiezas a hacer las tipos de cosas así De niña que necesita... Mimos... No sé... Y atención... No, gracias... Me has ayudado mucho mejor en resetos El esco eres muy grande Muchísimas hacía... Joder, te digo, no saldrá, ¿eh? Muchísimas hacía mata Pero porque no puedo respirar Ivana en pasillo Aguanta, aguanta, 15 segundos, ¿vale? Último pasillo, fuera Al izquierdo, ¿vale? A ver, soy de Wikipedia Eh... El que se centra en el gusto Por el contenido que gira Incluye... Incluye... Animales antropomórficos Ya sea en novelas, comics Programas animados Ve... Eh... En la semana hay rasgos de animales O sea, no especificas Pero animales en general, ¿verdad? Animales en general Pero yo en la mayoría de fotos que he visto De convenciones de furros Son un poco de zorros, tío Yo también Zorros y lobos Y perros, perras sobre todo Sí, canidos Sí Así son, amigos No sois un furro, ¿vale? Bueno, mira, aquí hay... Hay un pollo también Estaba haciendo cosas raras Sí Bueno... Joder... Tío... Es que son todos unos de generados, eh Los que soy tan de furros son unos de generados, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo Te veo